Llegaron ellos, los tenemos en vivo, los tuvimos hace poquito por teléfono, pero esta vez nos toca tenerlos en el piso, porque ya están llegando el 17 de agosto a la ópera. ¡Qué poquito que falta! ¡Kudai! Ahí están, Bárbara, Nicole, Pablo, Tomás. Hola chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Qué lindo tenerlos acá. Tengo toda la energía para este concierto de este viernes. ¡Qué lindo! No, y estamos felices porque, no es porque estemos acá, pero a nosotros Buenos Aires nos encanta y nos trae un montón de recuerdos. De hecho, Argentina fue el primer país que nosotros salimos cuando éramos quinceañeros todavía. Estábamos recién empezando, imagínate. ¿Qué año sería más o menos eso? El 2006. ¿Cinco? El 2006 fue el último concierto, creo que justamente... Bueno, el primer concierto que vimos acá en Argentina fue en el Teatro Ópera, el que les comentaba ahora, que fue el primer concierto que vimos fuera de nuestro país de Chile. Así que tenemos un cariño muy especial por tocar nuevamente en este teatro para la misma gente que tocamos hace mucho tiempo y nuevo público también. Hace doce años que nosotros nos tocábamos acá. Mirá, el 2006 fue el primer año de nuestra radio, de Vale 97.5, y ustedes sonaban mucho. Qué bonito, bien. Vos sabés que yo me reacuerdo porque empezábamos con este formato de música latina, una radio, un formato nuevo en la Argentina. Es que yo me acuerdo que cuando viajé a Chile, ustedes ya tenían radios que pasaban bastante música latina, ¿no? Bueno, ya no. Ah, mirá. Por lo menos radio de música chilena no, lamentablemente. Claro, nosotros tenemos un componente de música argentina y muchos latinoamericanos, españoles, ¿no? Y a mí me llamaba la atención escuchar allá a Diego Torres, argentino, o sea, Axel, a muchos. Y ahora, por suerte, y bueno, acá en Argentina nos teníamos a ustedes sonando mucho, ya nada queda. Me acuerdo las canciones que disfrutábamos mucho en Vale, ¿no? Los clásicos. Los clásicos hermosos. Y yo pensaba, bueno, ahora estamos hablando de este ópera del 17 de agosto, de un estreno además el 17 de agosto, que es una canción, ¿no? Ese día tenemos, vamos a estrenar un nuevo sencillo, se llama Lluvia de Fuego. ¿Habla Pablo? Exactamente, aquí Pablo, gusto saludarlos a todos. Así que nada, es muy importante porque también ese día vamos a pasar el video también en el concierto. Ah, qué lindo. Ese día la gente en la mañana ya va a haber podido ver el video, escuchar la canción, así que nada, estamos muy emocionados por eso. Qué loco, igual, yo pienso, bueno, esto es un estreno y todo, y cómo la vida de una persona, de cuatro personas en diez años, cambia un montón, ¿no? Un montón. Acá es como yo estuve preparándolos a ustedes, veía a Bárbara, es odontóloga, ¿ya lo era en el momento de Kudai original? De hecho, cuando yo terminé hace tres años justamente, terminé mi carrera. Ah, o sea que no, mira, es la novedad, no es una incorporación. Eso es una incorporación a la vida. Sí, no, hace tres años que decidimos juntarnos como en este reencuentro, digamos, y yo recién había terminado la universidad y ahí he estado como ejerciendo, claro, no he dejado tampoco los pacientes de lado, pero la música es la prioridad, o sea, le tienes que dar mucho tiempo, es un trabajo. Sí, te dedicas, hay que dedicarse. Y tienes que dedicarlo al ser. Está bueno porque ustedes tienen ahora un implante dental algo y ya le tengo. Claro, o sea, con lo que sale eso. O sea, todo es gratis para aquí, los Kudais es todo gratis. Queda grabado esto, es una fortuna, es como un... Ingreso extra. Nicole, 10 años alejada de Kudais, ¿estudió diseño? Estudié diseño, 12 años ya. 12 años ya, bueno. Sí, 2006, que fue el último concierto que hicimos acá en el carro, me despedí, pero la verdad es que, bueno, pude desarrollar cosas personales que también tenía ganas de hacer, hice un proyecto en solitario también, terminé diseño y cuando ya se empezaron a pasar los años, me volví esas ganas de hacer música, así que feliz, desde hace tres años que ya nos volvimos a juntar. Y qué bueno que a todos, cuando te supongo que es una propuesta que les llegó, la reunión, o la fueron maquinando ustedes. Nosotros mismos fuimos los diseñadores, como tú dices, de esta nueva propuesta de Kudais, fue muy personal el trabajo que hicimos al principio. El que está hablando es Tomás, que estuviste trabajando en producción musical, fuiste el que menos se alejó, digamos, de lo musical. Exactamente, yo creo que es muy importante el aprender cada arista de tu rubro, me metí a trabajar como técnico, también fui roadie de varias bandas, armando escenarios, armando todo lo que es el sonido, todo lo que es la iluminación también, aprendiendo, aprendiendo mucho también, componiendo, acercándome un poquito más a la música cada vez. Qué lindo escuchar, ustedes se dan cuenta que lo diferente que hablamos en cuanto a tonaditas, ¿no? Sí, sí. Porque para mí es como un canto escuchar, a vos se te nota más, me parece. Al revés, nosotros sentimos que ustedes hablan más cantaditas. Claro, pero porque cada uno siente que no tiene canto. Viste, cuando hablan en las películas en neutro, uno dice, bueno, así. Nosotros vemos muchas novelas turcas dobladas en Chile al neutro. Al neutro, claro. Sí, vos sabés que sí. Es que los modismos chilenos muchas veces no se entiende nada en todas partes. Bueno, hay cosas que dicen a veces que vos decís, eso no es neutro, ahí metió el doblajista algo que era medio chileno. Dicen, asiento, asiento. Yo digo, ¿será que en Chile dicen asiento? Tomás, sentate. Nos decimos, sentate. Asiento, asiento. Bueno, y Pablo vive en México, formó una familia, así es. Acércate, Pablo. Yo me quedé allá en México, ya llevo 11 años viviendo allá más o menos. Soy papá de familia, así que bueno, sí. Y bueno, igual que Tomás, yo me dediqué a las redes sociales, fui community manager, pero trabajaba en un venue de conciertos, así que también estuve siempre con la música, pero viendo relaciones públicas. Era diferente el approach. Sí, pero bueno, siempre lo importante es estar ahí. La música nunca la dejé de lado, pero también, como decía Nicole, cuál era importante, tener cargas diferentes, poder ejercer en otras cosas, y creo que eso nos dio las herramientas para regresar. Qué lindo eso. No se te fue nada el acento chileno en México. Bueno, de hecho, yo hablo un poco más neutro. Ah, un poquitito. Claro, por eso lo noté más en él cuando hablaba. Sí, exactamente. Sí, Pablo, de repente se le sale mucho lo mexicano. Pues ándale, coño, Miki. Claro, coño, Miki. Es el güey que lleva adentro. Bueno, 10 años viviendo allá, ya casi se considera mexicano. Claro. Es que bueno, son muchos años y estar ahí, uno se hace parte de la cultura, del país. Y claro, cuando estoy allá, se me sale un poco más el acento mexicano, pero bueno, mi nacionalidad es chileno, pero el país que me vio crecer y que me dio de comer fue México. Ciudadanos del mundo. Claro, y eso está bueno, me parece. Uno no va identificando tan claramente dónde es cada uno. Pensaba en vos, padre de familia, uno te mira y lo que menos da son padres de familia. Bueno, sí, sí, bueno, llevo a buscar a mi hija al colegio y claro, soy un papá diferente. Los niños me preguntan por los tatuajes y por todo. Claro. Pero nada, me siento un buen papá. Voy a describir que él tiene puesto en este momento unas cadenas doradas, un choc y un rojo. Un tatuaje por todo el cuello que va bajando. Exactamente. No es el papá que uno estaba acostumbrado antes. Exactamente, exactamente. Pero bueno, se me hace eso, de repente llego por mi hija a la escuela y todos los niños me preguntan. Es como curioso, ¿no? Exacto, es curioso. ¿Qué cuida onda tiene tu papá? Es curioso, es curioso. Bueno, aquí estaba viendo que este regreso también está marcado con alguna presencia argentina, porque hay gente trabajando en el proyecto, a ver si lo quieren contar ustedes. Así es, de hecho nosotros al principio cuando empezamos con el tema del regreso, no teníamos, en verdad no se nos pasaba por las cabezas volver a grabar un disco, volver, toda esa sensación de volver a meterse en un estudio de grabación, no, para nada, no lo pensábamos. Era hacer shows, conciertos. Claro, era más que nada, y un par, no era tampoco girar ni nada como es la idea hoy en día. Y bueno, se fueron dando las cosas hasta que terminamos en el estudio de Cachorro López. Sí. Estuvimos trabajando con él, un grande, obviamente, y estuvimos trabajando con él durante todo el verano aproximadamente, nos vinimos aquí que un mes, un mes y medio. Ah, estuvieron un montón. Sí, estuvimos, y todos los días grabando. O sea, vinimos como tres veces de hecho, porque estábamos haciendo cosas en paralelo, pero el foco siempre fue el disco y él produjo todo, puso su licencia. ¿Era que en el estudio de él? En el estudio de él, ahí en Mundo Mix. Sí, aprovechamos también de mandarle un saludo a Seba Chón, que fue el ingeniero de los sonidos, Damián Nava también, que nos ayudó mucho ahí en todo lo que es la preproducción y todo. ¿Y Ale Sergi trabajó también ahí? También, eso, de hecho, Ale Sergi compuso el tema de Piensa, que es nuestro primer sencillo de este reencuentro, así que ha sido un trabajo súper, súper entretenido. Como siempre, muy ligado a este país maravilloso que nos ha dado tantas cosas bellas. ¿Sabes que siempre que viene algún artista chileno, lo hablaba con Mon Laferte también en su momento, pienso que hay, está ese folclore, creo que lo hablábamos por teléfono el otro día con alguno de ustedes, con los que hablé de la rivalidad, que la tendremos en lo futbolístico, un montón de cosas, pero es como que somos tan iguales todos. Somos hermanos, o sea, yo cuando he viajado por el mundo y encuentro como un argentino, yo, ¡qué bien, bien! Claro, y hoy en día las colaboraciones también mandan un poco más en el mundo de la música y estamos felices también de querer, o sea, queremos hacer colaboraciones con muchos artistas, estamos también viendo qué artista argentino se podría sumar a alguna producción de Kudai. No está todavía previsto como para decirlo. Lo sabemos, todavía. Ahí, pero no se puede contar. Sí, van a ver sorpresa. Porque te vi en la cara, me di cuenta en los ojos. ¿Viste cuando dice? Le brillé, ¿eh? Pero no te voy a decir. Pero yo te voy a decir todavía. Bueno, ¿qué nos falta contar? Ya dijimos del corte que estrenamos el viernes. Exactamente, nada, que a la gente invitarlas a que vayan al concierto este viernes 17 en el Teatro Ópera, va a estar increíble después de 12 años de no tocar acá y que se preparen porque viene mucha música nueva, muchas cosas y más conciertos futuros. Oye, ustedes también están invitarisimos. Preparan sus gargantas ahí para cantar porque vamos a tener un show extenso ahí, más o menos una hora, cuarenta, dos horas. Y la idea es cantar todos los éxitos de nuestros tres últimos discos y la propuesta que tenemos nueva ahora. Qué lindo. ¿Y cuántos fans quedaron ahí como huerfanitos que se están encontrando? Porque me di cuenta cuando hacemos el concurso estamos regalando Experiencia Vale, nosotros que es entradas en ubicaciones preferenciales y conocerlos a los cuatro en persona. Por supuesto. Y aparecen chicos, chicas que estaban ahí como esperando el momento de reencontrarse. Sí, la verdad es que el cariño, sobre todo aquí de la gente en Argentina en general, ha sido maravilloso. Nos fueron a buscar al aeropuerto, tenían, era una fiesta. Qué lindo. Ya nos llevaron de todo, hasta los niños más chicos, ya nuestros fans que tienen prácticamente nuestra edad, también son papás, son mamás y llevan a su hijo. Así que este grupo en general ha sido un, somos bien atemporales. La verdad es que tratamos de abarcar la mayor cantidad de gente posible de edades distintas y eso es lo rico que tiene Buday. Y siempre fue así, siempre fue como muy familiar el show de Buday que iban los niños con sus papás y todos lo disfrutaban, así que estamos muy contentos. Es así y dio fe porque ayer ganó el concurso una chica que decía que iba a ir con su hermanita y eran de generaciones totalmente diferentes y tiene un entusiasmo hermoso. Ay, qué bien. Así que, bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Allí estaremos, allí estaremos estrenando la nueva canción también. Perfecto. Muchas gracias. Y siempre son bienvenidos a la Argentina y a Vale 97.5. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bárbara, Nicole, Pablo, Tomás, Cuday pasó por Vale 97.5. Gracias. Vale, vale. Gracias. ¡Gracias!